¿Cómo ayudar por medio del pensamiento? Conferencia de Francisco Nieto ¿Cuántas veces al día tenemos a la mente bajo control hasta el punto de poder decir que pensamos voluntaria y conscientemente? ¿Cuántas veces somos responsables de lo que pensamos y cuántas discernimos para elegir entre pensar bien o mal? La verdad es que en la mayoría de los casos muy pocas Podemos ser autoconscientes y estar centrados responsablemente en un asunto y actuar correctamente Pero entre este asunto y el siguiente pueden pasar incluso horas sin tener un control verdadero Sobre los cuerpos que nos llevan a hablar, actuar o a pensar Por un lado, el cuerpo de deseos nos está tentando constantemente con las cosas que ya ha experimentado muchas veces Y que producen placer Ocurriendo que nuestra voluntad cede gustosamente sin que nos pongamos a analizar el hecho Para ver si nos beneficia o nos perjudica Por otro lado, la mente se deja dominar por dichas tentaciones y por deseos Por último, el cuerpo físico, impulsado por las repeticiones anteriores y por el cuerpo de deseos Y al no ser frenado por el discernimiento ni por la voluntad Actúa de forma automática, por impulso o por instinto Buscando egoístamente una vida cómoda y de placer De todos los cuerpos que utiliza el hombre, el verdadero yo Entendiendo que dicho hombre se manifiesta como conciencia y voluntad La mente es la que debería predominar sobre los demás Puesto que si se requiere, tiene el poder suficiente como para dirigir el cuerpo físico Y vencer a los impulsos, instintos y deseos que llevan al hombre a actuar de la manera que lo hace Pero el poder de la mente no se debe utilizar solamente para el control de los vehículos o cuerpos del verdadero yo, del hombre Sino que se puede utilizar también para propósitos altruistas y benefactores respecto a las demás personas Es más, la ley de consecuencia recompensa más las buenas obras que se hacen al prójimo que a las que se hacen sobre uno mismo Y es por este razonamiento por lo que deberíamos de preguntarnos Si mi mente está pensando todo el día, ¿por qué no utilizarla para beneficiar al prójimo en los momentos de ocio y de descanso? Antes de entrar a fondo en lo que trata este artículo, esta conferencia Conviene, sobre todo pensando en los que apenas saben nada sobre filosofía oculta Conviene, decía, explicar algo sobre lo que somos y muy especialmente sobre la mente Veamos El ser humano está compuesto de Primero, un cuerpo físico cuya materia es igual que la de cualquier otro objeto Es decir, de átomos Por tanto, ni tiene deseos, ni sentimientos, ni tampoco piensa como ocurre con un mineral Segundo, un cuerpo etérico o vital que es de materia más sutil, invisible a los sentidos Que es el que mantiene vivo al cuerpo físico y el que se encarga de que el organismo cumpla sus funciones Si fuéramos solo estos dos cuerpos unidos Seríamos como las plantas Que nacen, crecen, se reproducen y mueren Pero que no tienen deseos ni piensan Tercero, un cuerpo de deseos o emocional Que es el que hace que el cuerpo físico actúe en una dirección o en otra Según sus deseos, sentimientos y emociones Su fin, entre otros, es que el hombre tenga experiencias que le sirvan para evolucionar Si solo tuviéramos esos cuerpos, estos tres que acabo de mencionar Seríamos como los animales Porque estos sí tienen deseos y emociones Pero todavía no tienen mente Y por último, cuarto, un cuerpo mental o mente que sirve al hombre para obtener conocimiento Discernir entre lo correcto o incorrecto y entre lo verdadero y lo falso Y para que sea consciente de su ser y del sentido de la vida Para así poder imponer su voluntad y dirigir su destino Razonando lo que estamos tratando Está claro que es la mente la que Bajo la dirección de la voluntad y la conciencia Puede llevar por buen camino a los demás cuerpos Y para obtener mayor beneficio y rendimiento Respecto a nuestro desarrollo y a la humanidad La mente crea y emite pensamientos Pero también recibe y se deja llevar por otros ajenos Y por determinadas atmósferas mentales Por consiguiente, no se trata nada más que de decidir Entre crear pensamientos buenos o malos Fuertes, débiles, egoístas, altruistas, interesados o indiferentes Etcétera, etcétera Y por otro lado, controlar la mente de tal manera Que la observación sobre ella misma Permita elegir, recibir y rechazar Los pensamientos que lleguen del exterior Y los impulsos del cuerpo de deseos Pero veamos lo que es y cómo actúa un pensamiento Cada pensamiento repercute sobre su cuerpo mental Y cuando se repiten pensamientos de la misma naturaleza Se crean las costumbres o hábitos También repercuten sobre los demás cuerpos Por ejemplo, determinado pensamiento Puede producir un sentimiento, deseo o emoción Que impulse al cuerpo físico a la acción Los pensamientos atraen a otros pensamientos De similar naturaleza De igual manera que la vibración emitida Por un instrumento musical y transportada por el aire Puede estimular la misma nota musical En otro instrumento afinado con el mismo diapasón También afecta a las diferentes regiones de los mundos Según la naturaleza del pensamiento Así, los pensamientos malévolos Aumentarán los malos sentimientos y pensamientos De esos mundos Y a su vez A los cuerpos mentales de las personas Que vibren en ese grado de desarrollo El pensamiento afecta al cuerpo mental De otra persona según la fuerza, la claridad Y la voluntad y persistencia con que se ven o se creen Pero para que un pensamiento afecte a alguien Este tiene que estar atento O tener esa vibración en su cuerpo mental Ya que si no es así El pensamiento pasará de largo Como pasar las palabras por los oídos De alguien que está pensando en un problema Y no escucha a quien le habla Sin embargo Cuando un pensamiento penetra en la mente de otro Este vibrará hasta intentar reproducir Lo que es O dejarla hasta verse fortalecido Por otro pensamiento similar En la vida cotidiana de cualquier persona Suele haber tres clases de pensamientos Primero Los que se crean con una intención determinada Segundo Los que flotan a su alrededor Y que pueden ser suyos O atraídos de otras personas Por estar en sintonía Y tercero Los que se crean La mayoría de las veces inconscientemente Y se van dejando por donde esté su creador Manifestando así su propio carácter Y su personalidad Es muy importante pensar Consciente y positivamente Para que el efecto de nuestros pensamientos Sea de ayuda a los demás Pero tan importante como eso es Estar atentos A lo que nuestra mente piensa Como efecto de lo que nos afecta del exterior Porque cuando accedemos a pensamientos malos Su vibración se asentará en nuestro cuerpo mental Para germinar y fortalecerse Con cada pensamiento que de esa naturaleza atraiga Cuando ocurre esto Esa maldad se manifestará en pensamiento Palabra y obra De hecho Cuando una persona Tiene arraigado el hábito de pensar mal Es porque en otra vida Ha acumulado pensamientos de esa naturaleza Y estarán ahí Hasta que los transforme Haciendo exactamente lo contrario Hay veces que conocemos a alguien Que tiene problemas Y sabemos O hemos intentado Y no hemos podido Que por su carácter O poca relación con él No nos va a escuchar Es en estos casos Cuando nuestra actividad mental Debe dirigirse hacia él Para ayudarle A expensar de su cerebro físico Es decir Actuando o influyendo En su cuerpo de deseos Y en su mente Por muy poderosa que sea esa mente O por muy centrada que esté En sus problemas o asuntos Siempre habrá una oportunidad De influirle Con nuestra mejor voluntad Sea despierto O sea dormido Si los pensamientos Que queremos hacer Llegar a una persona En forma de ayuda Consejo O consuelo Son suficientemente fuertes Claros Y concentrados Sin duda Que le alcanzarán Aun en el caso De que no ocurra En el mismo momento Se quedará flotando Y le penetrará Cuando su mente Este fatigada O inactiva Son infinitas Las cosas En que podemos Beneficiar a otros Con nuestros pensamientos Auxiliadores En la calle En el trabajo A familiares Vecinos Amigos Etcétera Es importante No pensar mal Para no ir dejando Semillas de discordia Por donde nos encontremos Pero también lo es Expresar lo mejor De nosotros En pensamiento Palabra Y obra Ante cualquier persona Y lugar Esto A su vez Rodeará Nuestros cuerpos En forma de aura Etérica Y emitiremos Vibraciones De bondad Allá donde nos Encontremos Veamos Por tanto Algunos Ejemplos De los que Podemos hacer Con nuestra mente A lo largo del día Y de la noche Uno de los beneficios Que podemos obtener De la mente Es cuando la sabemos Preparar Antes de dormirnos Pero ¿Qué es el sueño? Cuando Después de estar Todo el día Gastando energía Y destruyendo Tejidos del cuerpo Llega la noche Al no poder Rebastecerse más El yo Abandona el cuerpo físico Con su cuerpo de deseos Y con su mente Para así Reconstruir Y revitalizar Dicho cuerpo Como consecuencia Y puesto que La conciencia Pasa a los mundos Que se corresponden Con dichos cuerpos El cuerpo físico Queda dormido Pero el hombre Sigue existiendo En esos mundos Aunque no pueda Imprimir En el cerebro Lo que hace La diferencia De estar despierto Dormido En relación A lo que estamos tratando Es que cuando Se está fuera del cuerpo No interviene El cerebro Y la mente Es como consecuencia Más poderosa En cuanto a la creación De pensamientos Aún en los estudiantes Esotéricos De poco sirven Estos conocimientos Porque No se suelen Tener en cuenta Ya que En vez de dormirnos Con cierta intención De aprovechamiento Nocturno Nos dormimos Pensando En nuestros asuntos Cotidianos Entonces No emitimos Pensamientos Con determinada Intención Sino que Seguimos pensando En nosotros mismos Y en nuestros asuntos No obteniendo así Ningún resultado O ayuda Entre las muchas cosas Que hacemos Y que podemos hacer Cada noche Después de dejar El cuerpo físico Dormido Está la de Obtener respuestas A nuestros problemas O dudas Así es que Comenzando Por preparar Papel y lápiz Por si nos hace falta Por la mañana Para escribir Algún recuerdo Lo primero Lo primero que hay que tener En cuenta Es que cuando Vayamos a dormir No hay que dar vueltas A dicho problema O duda Es importante No intentar Encontrar la solución En ese momento Porque eso Impediría Coger el sueño Más bien Al contrario Hay que tener Muy claro Que lo que se desea Y plantearlo Con claridad Para después Dejarlo En el aire Con esto Lo que estamos Haciendo Es dormirnos Con esa idea Activa Y con el yo O pensador Preparado Para que se ocupe Del problema En muchos casos Se obtiene respuesta Porque el yo O ego Se encarga De imprimirlo En el cerebro Pero estas impresiones Duran muy poco Y por eso Se aconseja Apuntarlo Nada más Despertarnos Si Como hemos explicado El hombre Es más libre Y poderoso Para pensar Cuando está Fuera del cuerpo Físico Quiere decir Que también Podemos hacer Otras obras Benefactoras A otras personas Desde esos mundos En este caso Da igual Que la persona Este muerta O Este dormida Es decir Que Ayudemos A un vivo Mientras duerme Que a una persona Que hace poco Que ha fallecido Da igual Como en el ejemplo Anterior Hay que tener Una idea muy clara Respecto a lo que Se quiere hacer Y representarse Lo más perfectamente Posible A la persona A la cual Queremos dirigir Nuestros pensamientos Si se hace esto Con la intención Y el fuerte deseo De encontrar A esa persona Para ayudarla Dicha imagen mental Atraerá A la persona Y se efectuará La comunicación Es importante Que antes de dormir Ser interesado En ayudar A otro Este relajado Mental Y emocionalmente Porque la inquietud La agitación O una emoción fuerte Crean remolinos En el cuerpo De deseos Y estos impiden Que haya buenos resultados Y a veces Hay algún recuerdo O sueño De ello Pero Aunque no fuera así Eso no impide Que se cumplan Los deseos De la comunicación Todo pensamiento Dormido O despierto Que es dirigido Con fuerte Voluntad Y persistencia A un fin Determinado Cumple su misión Si creamos Pensamientos De esta forma Para ayudar A alguien A una misión A un grupo O movimiento Que no nos quepa duda Que estas corrientes De pensamiento Alcanzarán Al grupo O personas Y dejarán Su mensaje En sus cuerpos mentales El hecho De que cada uno De los cuerpos Mencionados Este constituido De materia Más sutil O etérica Uno respecto A otro No significa Que no cumplan Una misión O que sus acciones No tengan Sus efectos Por ejemplo La repetición De un hecho Hace que el cuerpo Etérico Cree un hábito La repetición Del deseo De consumir Tabaco O alcohol Crea apego O pasión Hasta el punto De verse La persona dominada Respecto a la mente Aunque su actividad No sea tan fácilmente Demostrable Es más poderosa Que los demás cuerpos Y por eso Les domina O puede dominar En realidad La mente Es creadora Puesto que todo Lo creado por el hombre Tiene su origen En ella Y está capacitada Entre otras Muchas cosas Para comunicarse Con otras mentes Las imágenes Las imágenes Que llegan A los ojos Gracias a las ondas De luz Y que luego Se traducen En impulsos nerviosos Para llegar Al cerebro Son las que Capta la mente Puesto que es etérica Y compenetra Al cuerpo físico O sea Al cerebro físico Y de estas imágenes Es de donde Extrae El conocimiento El yo Que está también Representado Por la voluntad Cuando el yo Desea expresarse Utiliza la mente Para razonar El hecho Esta pone En actividad El área Del cerebro Correspondiente Y por último Lo expresa Por medio Del sistema Nervioso Como palabra U obra En el caso De los muertos Es diferente Puesto que no tienen Cerebro físico Ni sentidos Pero eso No representa Un inconveniente Sino lo contrario Porque la mente Se comunica Directamente Y las formas De los pensamientos Son tan reales En ese mundo Como los objetos De nuestro mundo físico Cuando una persona Abandona su cuerpo Definitivamente Comienza otra forma De vida Muy diferente A la terrestre Por el hecho De no tener Sentidos físicos Con que expresarse Como consecuencia Se ve obligada A vivir internamente Sintiéndose Mucho más Identificado Con su mente Que lo que Lo estaba Aquí en la tierra Por otro lado El cuerpo de deseos Hace las veces Del físico Y encuentra Toda clase De expresión Bueno Salvo pocas Excepciones Para que el hombre Pierda la comunicación Con el mundo físico Con la particularidad De que Cuanto más poderosa Sea la barrera Sea la barrera Que impide expresarse Más receptividad Interna Hay respecto A lo que Proceda De las mentes Y del mundo Del pensamiento Esto es así Hasta el punto De que Cuanto más Desarrollo espiritual Haya obtenido Una persona En su vida física Más poder interno De comunicación Y de expresión Tendrá En esos mundos Superiores Así es que Un pensamiento De amor Fraternal O de cariño A una persona Fallecida Le es más real Y le causa Más efecto Que si se le dijera Ante ella misma O físicamente Los pensamientos De ayuda Consuelo Amor Etcétera Dirigidos A un fallecido No solo Le darán Paz y amor Sino que también Le ayudarán A atravesar Las regiones Inferiores De ese mundo Muchos antes Es triste Que estas personas No pueden Verse ayudadas Por sus familiares Y amigos Por el hecho De no conocer O no creer En esta filosofía Pero lo cierto Es que cuando Se envía un pensamiento Con voluntad Y concentración En la imagen Del ser querido Fallecido Este pensamiento Actuará Como un ángel Guardián Ante él Los pensamientos Son creadores Todo lo creado Por el hombre En la tierra Tuvo su origen En las ideas Que tuvieron Sus creadores Y que después Razonaron Para ver La manera De crearlo Físicamente Pero la mente Además de inventar Y razonar También se puede utilizar Para auxiliar A otras personas Como hemos podido ver Respecto a los muertos Los pensamientos Correctamente dirigidos Concentrados Y enviados A otras mentes Con la mejor voluntad Y sin ánimo De dominarlas Actúan como Auxiliadores Y protectores Según qué propósitos Supongamos Que tenemos Un familiar O amigo Que ha caído En el vicio Del alcohol O de la droga Y que queremos Ayudarle Lo primero Y muy importante Que debemos saber Es que nunca Se debe imponer La voluntad Sobre otro Y que tampoco Se deben poner Obstáculos Para que esa persona Se vea impedida Porque los deseos Restringidos Tienen un efecto Muchísimo peor Además Eso no eliminaría El deseo Sino que simplemente Buscaría otra manera De satisfacerlos Para enviar Pensamientos A otras mentes Con la intención De ayudar A esas personas A quitarse Algún vicio No es necesario Que la persona Esté dormida Pero si se hace Cuando sepamos Que lo está Será mucho mejor Es más Si se hace Por la noche Tendremos más seguridad En los resultados Por parte Del que desea Ayudar Solo se requiere Que esté relajado Y aislado Y que crea Una imagen Que se forme Una imagen Lo más perfecta Y vívida posible De la otra persona Es decir Algo así como Si estuviera Hablando con ella Cara a cara A partir de ese momento Y de una manera Concentrada Tiene que ir Enviándole Uno a uno Los pensamientos Imágenes Imágenes Y sugestiones Que desea Imprimir En su mente Esta ayuda Puede ser De mensajes Respecto a su salud A los problemas Familiares Que causa su economía Etcétera Pero sea lo que sea Debe ser explicado Con afecto Y con los mejores Sentimientos También a los niños Se les puede ayudar Respecto a muchos problemas Mientras duermen Solo es necesario Esperar Que estén dormidos Y hablarles Cariñosamente De manera que Comprendan Cómo pueden afrontar Dichos problemas Cuando la persona Está despierta Los pensamientos Le llegarán Y penetrarán Si nada lo impide Si así fuera Flotarán Alrededor de su cabeza Hasta encontrar El momento De afectarle Estimulando Lo positivo Que haya en él Y sentando Las bases Para una nueva forma De afrontar El problema Si la persona Duerme Se sentirá Atraída Hacia la imagen Mental Que de él Se ha creado Y hacia la persona Que lo intenta Ayudar Evidentemente El éxito O fracaso Dependerá De la fuerza De voluntad De la concentración Y del poder O desarrollo De la persona Auxiliadora De cualquier forma Puesto que De lo que se trata Es de convencer A esa mente Dominada por el deseo O obsesionada Por cualquier otro asunto De que abandone Tal actitud Y de que manifieste Sentimientos Y deseos Más puros Bastará Con que la intención Y la voluntad Sean firmes Con tal de que Que el receptor Capte La idea Claramente Aunque Como he dicho No se trata De imponer Nuestra voluntad Ni coaccionar La voluntad De la otra persona Porque eso Entraría Dentro de lo que Se considera Magia negra Tampoco se debe Tener miedo A ejercer Esa buena obra Por temor A la ley Kármica De consecuencia Porque además De que los efectos Positivos También repercutirán Sobre el emisor Del pensamiento Se puede considerar Que esté haciendo Un papel Que le corresponde Dentro del karma Individual De la otra persona Cuando una persona Evolucionada Es consciente De que un hecho Desafortunado Ha ocurrido Y ha afectado A otros Siente la necesidad De ser solidario O de ayudar De alguna manera A los afectados Y cuando se entera De otros hechos Similares Su mente Vuelve a recrear La imagen Y a crear Los mismos pensamientos Lo que le hace Ser solidario Fraternal Altruista Etcétera Estos pensamientos Se mantienen En la atmósfera Mental del planeta Y cuando se unen A otros Creados Por otras Muchas personas Forman una forma De pensamiento De esa misma naturaleza Pero con mucho más Poder influyente Y de atracción Este hecho Forma un carácter Solidario Y altruista En cada individuo Pero a la vez Crea un pensamiento Familiar Local Nacional O mundial Sobre esta misma base Se forma Lo que normalmente Llamamos La opinión Pública Respecto a cualquier Tema actual Como por ejemplo Pasa con la Política Pero también Ocurre lo mismo Respecto a las Religiones mundiales Al patriotismo A los pensamientos Sobre Cristo Buda O Dios Esto significa Que Por ejemplo Desde los primeros Partidarios De hacer la paz En vez de la guerra Hasta nuestros días Que se han multiplicado Enormemente No ha ocurrido Otra cosa Que la unión Y fortalecimiento De dichos Pensamientos Individuales Hasta crear Un pensamiento Forma Que abarca Casi toda La atmósfera Mental Del planeta Como se suele decir La unión Hace la fuerza Y es esta unión De pensamientos A su vez Expresados En palabras Y en hechos Claro La que hace Que la mayor Parte de la humanidad Busque la paz Y la democracia Y no la guerra Y la dictadura Gracias a los Pensamientos Individuales De grandes Pensadores Y seres Evolucionados Y a la unión De otros Muchos Después Se ha llegado A votar Por gobernantes Democráticos Y pacíficos Y a crear Tantas y tantas ONGs Grupos pacifistas Misioneros Etcétera Por consiguiente Es nuestro deber Como seres humanos Y como individuos Que conocemos Estas enseñanzas Colaborar siempre Que podamos Y en nuestros Momentos De ocio Y descanso Crear Pensamientos Solidarios Con todos Estos grupos Asociaciones Y religiones Que se dedican A ayudar A los demás Hace Unos 40 años Aproximadamente En España No se oían Palabras como Reencarnación O karma Y que las decía En conversaciones Se arriesgaba Que le tacharan De excéntrico O imbécil Incluso Pero gracias Al desarrollo De unos pocos En su presente Vida Y gracias A sus pensamientos Expresados En palabras Y por escrito Hoy Son muchos Los que han Despertado A este conocimiento En su interior Y es muy común Oír esas palabras En muchos círculos También aquí Los que creemos En el renacimiento En las leyes divinas En la ley de consecuencia En los mundos superiores Etcétera Debemos poner Nuestro granito De arena Promulgando Estos conocimientos Que traerán Paz Armonía Y felicidad Frente a los problemas De la vida Para que se unan Y fortalezcan Los pensamientos Individuales No se necesita Que se reúnan Las personas Solo es necesario Dedicar unos minutos A diario Para emitir Pensamientos Positivos Y de esa Naturaleza Ellos mismos Se unirán Y crearán Un gran pensamiento Forma Planetario Poderoso Que alcance A todo aquel Que esté En sintonía Con sus vibraciones Más 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 Más